Bueno, ya estamos de regreso aquí y en francamente hoy con Kenia Velázquez, que tiene invitados. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, nos acompaña Gilberto García y Emanuel Carrillo, que son jóvenes emprendedores, que bueno, vienen a pedir apoyo un poco para concluir este proyecto que están realizando. Y a decirnos qué están haciendo, ¿no? Así es. Bueno, platíquenos de qué se trata su proyecto. Ah, sí, mira, nosotros somos dos ingenieros, bueno, somos tres en total, pero un compañero no pudo venir. Y nosotros ahorita estamos desarrollando una impresora 3D, pero lo que queremos es que sea una impresora doméstica, que sea muy fácil de usar para las personas, porque esta tecnología, lo que existe actualmente es para, por ejemplo, diseñadores, para arquitectos, para personas que saben utilizarlas. Y nosotros queremos meterlas a la parte doméstica. O para empresas también, ya hay productos que se utilizan. Sí, ya hay productos para sí empresas, pero ahorita la parte doméstica es la que aún no se está atacando. Y nosotros queremos hacerlas desde que un niño las pueda usar hasta una mamá, o sea, que sea tan fácil para que sí... O sea, que se masifique la tecnología. ¿Ustedes han ido desarrollando, simplificando esta tecnología? ¿Qué es lo que han estado haciendo? Sí, mira, nosotros ahorita ya tenemos este prototipo con el cual hemos hecho, por ejemplo, estas piezas. Este es un portalápices, una funda para el teléfono, moldes para galletas, peines. Y lo que queremos es como que enseñarle a la gente que pueda hacer cosas tan sencillas con esta tecnología y que no está reservada solo para cosas más profesionales. Es lo que queremos hacer. O sea, le imprime utilizando plástico. Sí. Sí, sí, sí. Y objetos, pues. Sí, o sea, cualquier objeto. Es una máquina procesadora de alguna manera, ¿no? Sí, lo que hace es que va calentando el plástico y le va dando la forma que tú elijas, o sea, el diseño que tú escoges. ¿No sería muy caro como para que fuera masivo? Sí, es que esta tecnología no es para que sea en producción en masa, sino es para más bien como hacer tus propios prototipos para ti mismo solamente. O sea, hacer, por ejemplo, tu funda con tu nombre y ya que solo la tengas tú, no es para hacer varias fundas y ya vender. Pero a ver, para hacer una producción en línea ya no se puede. Sí, no, ya no es para esa tecnología. ¿Y en qué fase están con esta impresora? Estamos todavía en desarrollo, estamos, como ya menciono, tenemos un pre-prototipo y, bueno, justamente estamos buscando fondeo para poder continuar con la producción. ¿Para qué requieren el dinero en concreto? En concreto. Ok, bueno, primero para llevar el pre-prototipo al producto final, bueno, que como decía Gilberto, ya va a ser el producto limpio. También para el software, para poder desarrollarlo y, bueno, para poder, este, preparar la planta para producir las impresoras. ¿Y a... Nora, ustedes son egresados de dónde? Somos del Tecno Monterrey, los dos. Hay una incubadora de empresas ahí, ¿no? Sí. ¿Y cómo van con ella? De hecho, nos incubamos ahí, nos aceleramos ahí y de esa incubadora seleccionaron a seis proyectos para participar en un evento de inversión masiva mediante una plataforma que se llama Play Business, que es el DF, que es para juntar inversión para empresas. Y nosotros fuimos seleccionados y nos subimos a la plataforma y, a través de esa plataforma, las personas pueden invertir desde 100 pesos al mes durante nueve meses. Y, a cambio de esto, se les da un porcentaje de nuestra empresa, para que en un futuro que crezca la empresa pueda crecer esa inversión de las personas. ¿Cómo les fue? Pues bien, ahorita llevamos 584 mil pesos y estamos buscando 694 mil. Ya solo nos faltan esto. ¿Van a la mitad? Sí, bueno, más de la mitad. Ya solo nos faltan 100 mil y, pues, ya lo que estamos... Ah, pensé que les faltaban 600, ¿no? No, no, o sea, 600 es lo que pedimos. Muy bien. Tal vez están casi del otro lado. Sí, pues ya casi. Y hay otros proyectos, ¿no? ¿Alguna vez escuchamos aquí también de gente que buscaba fondos mediante una plataforma de internet, no? La Fondeadora. Sí. Es otra plataforma. Ah, sí, pero de diferencia es que en la Fondeadora tú das como un producto y acá nosotros damos un porcentaje de la empresa. Las personas que van a invertir van a ser dueñas de cierto porcentaje. Qué bueno, pues es una apuesta también. Sí, sí, sí. Puede funcionar mucho, ¿no? Es una apuesta también de alto riesgo, pero también puede crecer. ¿Con el dinero que ya tienen no pueden empezar? Pues, lo que queremos nosotros es ya dedicarnos al 100% a esto. Y ya con esa inversión ya vamos a poder estar los tres, más aparte, contratar más personas para estar al 100% y que crezca más rápido. Es lo que buscamos, que se haga más, más rápido esto. ¿Y cuáles son sus metas? ¿Cuándo esperan tener el producto concluido y empezar a comercializarlo? Ok, ¿eso sería para el mes 10 más o menos? Porque la inversión va a durar nueve meses y en el mes 10 ya vamos a tener como que el producto para empezar ahí hasta comercializarlo y la publicidad y ya todo eso. Ahora vamos a ver los objetos. ¿Qué tan complicado es? ¿Cuánto te tardas en producir este lapicero, por ejemplo? ¿Ese cuánto tardó? Tardó como tres horas más o menos. Más o menos. Tienes que echar mano de matemáticas aquí para hacer el modelo. Sí, mira, pero la ventaja es que nosotros, o sea, vamos a ya contar con un software en el que las personas van a poder buscar diseños que ya estén hechos. O sea, por ejemplo, si tú quieres una funda, ya va a haber ahí fundas que ya estén hechas para que las personas solamente la agarren y ya la estén imprimiendo. Pero puedes desarrollar creatividad también. Sí, o sea, pero también puedes subir los propios tuyos. Pues sí, para los trabajos de la escuela. Ya lo están usando para arte, por ejemplo, ¿no? Que estaban haciendo réplicas de obras clásicas del arte en 3D para que los ciegos pudieran tocar, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene muchas sutividades. Sí, ya tiene mucha aplicación esto. Pues bueno, ahí el reto será... ¿También pasa la creatividad? Pues sí. Sí. ¿No? Que la gente vea... Nada más que la ayuda para ir al cine. Sí, esto ya tenemos aquí. Esto que es como un llavero. Es un llavero, sí. Pues muy bien, no sé si tenemos, ya apareció en pantalla la página donde pueden apoyar. Sí, igual hay que nos den like. ¿Están en Facebook? Sí, hay en Facebook, hay en Twitter también. Estamos como Playprinter3D y como arroba Playprinter3D. Más aparte tenemos nuestra página que es playprinter3D.com y ya hasta a través de ahí, o sea, podemos darles como informes por si les interesa invertir o algo. A través de ahí podemos contactarnos. Muy bien. Suerte, mucho éxito. Muchas gracias. Compartimos esto. Bueno, ¿tienes noticias? Bueno, sí, ya se nombró a...